Yo me la vivo joseando, ahora yo tengo otro rango Ando preñando los otros tranquilos, dinero ganando Me preguntan todo hasta cuándo, hasta ser dueño del banco Invierto apostando gastando, yo no estoy jugando Yo me la vivo joseando, ahora yo tengo otro rango Ando preñando los otros tranquilos, dinero ganando Me preguntan todo hasta cuándo, hasta ser dueño del banco Invierto apostando gastando, yo no estoy jugando Los muchachitos del barrio ya están aprendiendo a tirar y afuera Yo esperando la llamada del cholo que está con los pesos por la carretera Esta vida es una perra, en el barrio hay una guerra Tupe rayas mando el time, quiere mi que un pokeball Como siempre desde high, en la manga number five Ya no llame que no hay, cometimos otra crime Yo me la vivo joseando, ahora yo tengo otro rango Ando preñando los otros tranquilos, dinero ganando Me preguntan todo hasta cuándo, hasta ser dueño del banco Invierto apostando gastando, yo no estoy jugando Yo me la vivo joseando, ahora yo tengo otro rango Ando preñando los otros tranquilos, dinero ganando Me preguntan todo hasta cuándo, hasta ser dueño del banco Invierto apostando gastando, yo no estoy jugando ¿Puedo ver la voz? No me gustan, yo no estoy jugando Y nunca me pueden encontrar Esta es mi zona y la puedo misilos Y lo tomando vino de celos en el nivel Y se fue otra misión, me lo mío Siempre he metido en el río Sí Y en mi traca, no me pedo 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 Give me truck and drop in fire No me pedo Llevo la vida canela Dinero, puta, harí más perra ¡Wha!